Si bien los pobladores de la aldea de Crossfish Rock, en el Caribe hondureño, en la que se instaló la primera sede en Honduras, se enteraron del proyecto a partir del segundo semestre de 2020, este tiene sus orígenes desde el segundo semestre de 2017, a través de la Sociedad para el Desarrollo Socioeconómico de Honduras LLC en Delaware y New Way Capital LLC en Wyoming. Días antes del registro de ambas empresas en los Estados Unidos, el entonces presidente Juan Orlando Hernández visitó la comunidad de Crossfish Rock en agosto de 2017, bajo el pretexto de la entrega de 35 techos dignos, a la vez que pedía perdón por el olvido al que los había sometido el Estado y les prometía desarrollo a futuro. Si partimos del principio de que ustedes necesitan vivir dignamente, vamos a seguirlo haciendo y yo no voy a descansar hasta que todas las casas de la gente más necesitada tengan su techo. La visita presentó la primera de un jefe de Estado a la pequeña comunidad habitada por el pueblo indígena de Negros de habla inglesa, ubicada en la costa norte de la isla de Roatán, área clasificada como restringida por la Ley Especial de las Áreas Protegidas de las Islas de la Bahía. En esta legislación secundaria se estableció que debido a su importancia ecológica, Crawfish Rock no debía ser intervenida, más que para actividades relacionadas a la investigación científica y la educación ambiental. Mientras se movían las piezas en Estados Unidos, en Honduras se conformaban dos empresas que fueron y son claves en la adquisición de terrenos en la isla de Roatán y la Ceiba. Nos referimos a Bremont Holding Company S.A. y Bremont Investment S.A., ambas creadas por Eric Bremont, quien es la cara más visible del proyecto Próspera. Bremont nació en Venezuela. Años después se trasladó a Estados Unidos, donde realizó sus estudios. El equipo de Criterio.hn obtuvo un documento que el propio Bremont subió a su blog personal, en el que firma como Eric Briceño, el que podría ser su nombre de nacimiento. En ese país del norte, se dio a conocer en el mundo de los emprendedores como Eric Bremont. Él es quien movió los hilos de ambas sociedades hasta que lo cedió a Honduras Próspera, Inc., empresa fundada en Delaware, Estados Unidos. A través de la compra de propiedades por parte de Bremont Investment S.A., Honduras Próspera, Inc. incorporó, mediante una promulgación, cuatro propiedades de más de 205 mil metros cuadrados. A estas se adicionaron siete promulgaciones que sumaron más de 3.8 millones de metros cuadrados, para un total de más de 4 millones de metros cuadrados. Es en estas últimas siete promulgaciones en las que encontramos una cláusula en la que se establece que el proyecto continuaría vigente 21 años después de la muerte del último descendiente directo de Lionel Andrés Messi, vivo al momento de la firma del convenio u 80 años después de la fecha de vigencia. Al menos cuatro empresas controlan el destino de la sede Honduras Próspera, inicialmente afincada en la aldea de Crawfish Rock, municipio de Roatán, pero que se ha extendido a José Santos Guardiola, el segundo municipio que conforma la isla de Roatán, así como la conocida anexión del puerto de Satuyé en la Ceiba Atlántida, territorio continental de Honduras. Las sede fueron impulsadas por Juan Orlando Hernández cuando fungió como presidente del Congreso Nacional en el periodo 2010-2014 y eran conocidas como Regiones Especiales de Desarrollo Red. El proyecto fue declarado inconstitucional por cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. Este y otros proyectos declarados inconstitucionales causaron la destitución de estos cuatro magistrados por parte del Poder Legislativo presidido por Juan Orlando Hernández la madrugada del 12 de diciembre de 2012, en lo que se conoció como un golpe técnico al Poder Judicial. La remoción de los magistrados presentada en audiencia pública en febrero de este año ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, es conocida como el caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras. Tras el golpe asestado al Poder Judicial, Hernández continuó instigando desde el Congreso Nacional el modelo de ciudades privadas. Esta vez encaminó y aprobó la reforma constitucional que hizo posible la promoción e instalación de las ciudades privadas pese a que se trastocaban artículos pétreos de la misma concernientes a la soberanía y forma de gobierno abrogándose facultades constituyentes. De esta forma, Hernández dio paso a la introducción de la Ley Orgánica de la Sede en el Poder Legislativo, la cual fue aprobada el 5 de septiembre de 2013 dispensando dos de los tres debates obligatorios. Tras las elecciones de noviembre de 2013 y ante el fuerte descontento de la población con respecto a este proyecto, este se mantuvo fuera del debate público. Sin embargo, tras bastidores, Juan Orlando Hernández y su gobierno ya como mandatario de Honduras en el periodo 2014-2018 y la primera mitad del 2018 al 2022 seguía empujando su obra maestra. El mismo Eric Bremen, CEO de Honduras Próspera Inc. y New Way Capital, afirmó en una entrevista con el inversionista Anthony Pompliano que previo a elegir a Roatán para su proyecto, investigaron la situación por al menos una década. Agregó que los orígenes de New Way Capital se remontan a 2014, cuando en asociación con Babson College exploraron las opciones regulatorias de varios países para financiar lo que en ese momento se conoció como las ciudades empresariales. Bremen señaló que la experiencia incluyó sentarse con tomadores de decisiones de distintos países, explicar la visión, así como comprender sus sistemas y procedimientos legales y tratar de palpar cuál de todos ellos tenía la voluntad política necesaria para empujar el proyecto. De hecho, Bremen dejó entrever que Honduras fue más entreguista, ya que reformó dos veces su constitución para crear lo que se llama las Zonas Económicas Especiales en la Región Red, y que en el caso de la sede, en particular, permitió más reformas que cualquier otra Zona Especial Económica que se haya abierto en la región. Y de todos los países del mundo, Honduras ha hecho hecho, en fact, dos veces, cuando se trata de reformar su constitución, para crear lo que se llama las Zonas Económicas Especiales en la región, pero Zedas en particular, que van mucho más profundo para permitir reformar que cualquier otra Zona Económica Especial Económica en la región, hubo hasta ese punto. ¿Por qué Honduras quiere crear estas Zonas Económicas Especiales? Zonas Económicas Especiales